Miren, a propósito del resultado de las elecciones en la República Dominicana, me refiero a las elecciones municipales, nosotros habíamos manifestado acá y planteado la teoría que nosotros llamamos la teoría del ciclo de la confianza. Y eso, si ustedes observan, la prensa nacional ha sido repicado por muchos comunicadores de alto nivel y han hablado del ciclo del PRM y han hablado del ciclo del presidente Luis Abinader. Es así. Históricamente, y por eso siempre es importante, el sentido crítico y la investigación, porque cuando usted observa un fenómeno actual, tiene que irse al pasado y ver, ok, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué se pintó de azul el país? Bueno, entonces tenemos que trasladarnos a las últimas elecciones, en el 20. Se pintó el país de azul, más o menos. Y en el 16 se pintó el país de morado, totalmente. Y en el 10 se pintó el país de morado, totalmente. Y en el 8, en el 2008, se pintó el y así sucesivamente. ¿Qué resulta? Cuando usted revisa la parte histórica, es un ciclo que se va repitiendo. La gente se cansa de un partido y entonces le entrega la confianza a otro. Esa confianza, por lo visto, está ahora mismo amparada en un mínimo de ocho años, salvo cuando hay crisis extrema, como fue en el año 2004. Y en el año 2000, en 1996, el fenómeno Hipólito Mejía y la muerte de Peña Gómez rompió el ciclo que había iniciado el PLD. Y basta con eso en 1966, cuando comenzó Balaguer, su primer mandato, que duró 12 años, hasta el 78. Luego, el ciclo del PRD, que duró hasta el 86. El que había salido, en ese momento, Joaquín Balaguer, que había salido muy mal parado, con una muy mala imagen, luego de los 12 años, con muy mala imagen, salió por la puerta de atrás. Incluso, si ustedes buscan el discurso... Por la puerta de atrás, ¿no? Porque él entregó. Sí, sí, no, no, pero... En el 78, Balaguer entregó. Sí, no, no, pero analízalo objetivamente. Sí, pero déjame concluirlo para que me entiendas. En el Congreso, al momento de la entrega de la banda presidencial, el presidente que estaba ahí, estaba siendo abucheado por la mayoría de los presentes. Busquen el discurso, busquen el discurso. Yo he hecho un trabajo de investigación de cada uno de los discursos, desde 1966 hasta la fecha, cada uno de los discursos presidenciales. Entonces, ¿qué resulta? Balaguer fue abucheado por la mayoría cuando fue a entregar lo que se vociferaba incluso. Hay una frase que no la recuerdo ahora, pero decían, qué alegría ya que ya Balaguer se va. Pero eso era el Congreso completo, algo impresionante. Y entonces, en ese momento, a Balaguer le hicieron pasar una vergüenza a nivel nacional. No habían tantos medios para difundirlo, pero eso está ahí en YouTube, búsquelo. En el 86, cuando volvió Balaguer, decía, en torno de burla, y busquen el discurso, una pieza oratoria maravillosa, decía Balaguer, y se escuchaba, vuelve y vuelve. Pues bien, dijo Balaguer, vuelvo y vuelvo. Le estaba diciendo, ustedes que me abucharon, cojan ahora. Pero no solamente eso, dijo él, yo no voy a utilizar este escenario para hacer lo que me hicieron a mí en aquel momento. No, aquí no. Busquen ese discurso maravilloso de Balaguer. Una pieza oratoria bellísima. La forma en cómo Balaguer se expresaba. Genial. Y entonces, desde 1986 hasta el 1996, cuando llega Leónel Fernández y el acuerdo de reformistas y el PLD. No continuó el PLD en esa época, porque en el 1998 murió Peña Gómez. Y el pueblo dominicano se sintió culpable de no haberlo hecho presidente. Y entonces, en el 1998, votaron mayoritariamente por el PRD. Y en el 2000, le quitaron la presidencia al PLD. Se abrió un ciclo del PRD en ese momento con Hipólito Mejía, pero vino la crisis de los bancos, la situación del gas, del azúcar, que no había nada, la gente se quilló. Y entonces, votó nuevamente por el PLD. Y entonces, se abrió el ciclo del PLD continuo 16 años hasta el año 2020. Algo realmente. Ahora se abrió el ciclo del PRM. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Por qué quise hacer esta retrospectiva? Señores, el peligro del poder. El peligro del poder está en que cuando los partidos comienzan a ganar, como va, según todas las encuestas y lo pronóstico, va a ganar Luis Abinader, la mayoría de los escaños en la Cámara de Diputados, la mayoría de los escaños en la Cámara de Senadores y la presidencia, entonces endiozan, no necesariamente el presidente, pero sí su entorno. Y ahí entonces está el peligro del poder. Porque comienzan a hacer cosas, incluso, que es el objetivo de mi comentario, comienzan a comprar gente. Se está pareciendo el PRM mucho al PLD. El PLD succionó al reformista comprando dirigentes. Lo succionó. ¿Y de dónde ustedes creen que va a salir el dinero para comprar a esa gente? De los bolsillos de Carolina, que está sentada a mí, de manera específica. De los bolsillos de Luis Abinader, de los bolsillos de Homero Figueroa, de David Collado. No, va a salir de la costilla de cada uno de nosotros. Y eso es lo que a mí me duele. Que el PRM está entrando en el mismo ciclo que entró el PLD para mantener el poder. Eso se hace en política, pero para el pueblo eso es perjudicial. Porque el PLD lo hizo con el reformista, succionó al reformista. En el caso del PRD, no. En el caso del PRD fue el propio PRM, fuera del poder, que succionó, porque entendían que no los representaba. Eso estuvo correcto. Pero en el poder, cada vez que hay un dirigente que pasa del PLD al gobierno, fue comprado. Coño, para que no me digan que no. A usted le ofrecieron algo. Pero no solamente eso. Y doy en la mesa incómodo, porque yo sé que a ti, que te compraron de una forma u otra, te ofrecieron un cargo, eso va a salir de mi costilla. Carajo, que me levanto a las 5 de la mañana todos los días y me acuesto a las 12 y a las 1 de la mañana formándome para que tú, político rastrero charlatán, entonces vayas a cobrar un dinero. La mayoría de ustedes sin formación, sin preparación. Con los cuartos míos, con los cuartos de Pedro, de Carolina, de Francis, del camarógrafo que está aquí, de Blackie, del máster. Eso duele, eso duele. Y usted dirá, pero el PLD lo hizo, sí es lo que estoy criticando. Y lo hizo el reformista. No recuerdo que el PRD haya hecho eso. No recuerdo que el PRD haya hecho eso, de comprar dirigentes. No, porque el politorama como medio cerrado con eso. Pero, eso es lo que duele. Porque no tuvo que haber el espacio de tiempo. Quizás, quizás, en el segundo año se derrumbó. Puede ser eso. No pudo hacerlo, armar lo que está haciendo el PRM ahora. Pero, ¿qué está haciendo el PRM? Comprando dirigentes, y esperen el tablazo que viene ahora, un grupo de dirigentes de diferentes partidos que se van para el gobierno. ¿Y a cambio de qué? Habla que vengan para la Fuerza Nacional Progresista. ¿Por qué no se van para la Fuerza Nacional Progresista? ¿Por qué no se van para Opción Democrática, un partido de esos chiquitos? Se van para el poder. Y esa gente, como un grupo de PRM... ¿Pero verdad que Luis Ernesto se va para el PRD? No, él es de PRD. Él es de PRD, se va para el PRM. PRM, PRM. Hay una corriente que dice que sí, que hay un grupo que va a crear incluso situaciones para irse a aliar con el poder. Entonces yo me pregunto, ¿en cuánto no va a salir esa vaina a nosotros? Pregunto yo. ¿En cuánto más no va a salir? Sí, y concluyo diciendo, señores, toda esa gente que se van es a costilla del dinero nuestro. Pero Luis Ernesto salió del PRM al PLD, pues, pero a través del PLD. Entonces, entonces, copiaron eso, copiaron eso del PLD, que subsionó al reformista y compró un dirigente de casi todos los partidos, lo haló para allá, y eso nos va a salir caro. Hoy no lo estamos sintiendo, pero créame, que usted que me está viendo, aunque usted tenga su botellita, o esté nombrado, créame que ustedes van a pagar la misma cuava a partir de mayo cuando pasen las elecciones, porque ahí va a venir una reforma y las cosas van a seguir subiendo y el gobierno se va a seguir endeudando porque necesita dinero para pagarle a todas esas botellas y a todos esos tránsulos que se fueron de un partido a otro. Muy bien, muchas gracias, ya mañana nos vemos. Gracias.